Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Para el sector del NEA y el NOA de nuestro país, ambiente cálido, acaluroso, vientos moderados del sector noreste, temperaturas en poco cambio con mínimas que van a estar rondando entre los 9, 11 y 13 grados, especialmente la provincia de Formosa, norte de Santiago del Estero, noreste de Santa Fe, entre río, corriente y misiones con temperaturas máximas que superarán los 28, 30 y hasta 35 grados centígrados. A partir de la próxima semana, la irrupción de aire frío va a ser leve, no se registrarán heladas, si temperaturas adecuadas a la época del año. A prepararse entonces, se vienen los cambios de masa de aire con rotación del viento al sur para la tormenta de Santa Rosa, el 27, 28, con tormentas y chaparrones y descenso de temperatura en el norte de nuestro territorio nacional.